Bueno, entonces miren los formatos, ¿sí? Cómo era el estilo de Dixieland, ¿sí? A principios del siglo XX, el siglo anterior. Estos instrumentos melódicos, ya ustedes saben que es melodía, el trombón de bar, ¿sí? La trompeta, el piano. Estos son instrumentos europeos que nos llevó de Europa. La batería sí la hicieron en Estados Unidos, los negros. Recuerden que hubo bandas militares marciales que tocaban bombo, platillo, ¿sí? Redoblante. Todo eso se condensó y quedó lo que llaman el drum set, o sea, el drum, la batería. ¿Sí? Entonces una sola persona hace lo que hacían 3, 4, 5 personas en la banda. Entonces este instrumento es característico de esto de la música llamada jazz. Mírenlo acá. Grupos pequeños estilo Dixieland y ellos improvisaban mucho. Si ustedes escuchan las grabaciones. Miren las características del jazz que nos está preguntando Mr. Smith. Pues hay libertad interpretativa, sobre todo improvisación. Entonces eso lo vamos a ver en los llamados solos, ¿sí? Donde se ejecutan pasajes que se muestra el virtuosismo del músico. Entonces miren, una de las características es el uso de la síncopa. En música hay dos tiempos. Uno que es fuerte, que es el de abajo, y otro que es débil. Entonces lo difícil en la música es acentuar los tiempos débiles, o sea, lo que llaman los gringos app beat. Porque es fácil hacer down beat, o sea, esto es muy fácil, esto es de los indígenas. Pero algo muy característico de los afros es que acentúan los tiempos débiles. O sea, esa es la dificultad. Esta música tiene esa característica. Lo mismo el tratamiento armónico. Ya dejaron de hacer armonías triádicas. Por ejemplo, miren, escuchen este acorde. Esto es muy sencillo, esto es lo mayor. Pero entonces ellos empezaron a hacer acordes con novena, ¿no? A hacer acordes alterados. Entonces el tratamiento armónico fue más enriquecido. Ya sabemos qué es armonía, porque ahorita lo explicamos. Bueno, entonces vamos a ir empezando ahora sí, cómo nos llegó esto a Colombia. Entonces recordemos que Estados Unidos tuvo influencia para la construcción del canal de Panamá a principios del siglo XX, ¿no? Por franceses y todo eso, y norteamericanos. Hay datos históricos que señalan que en 1923 llegó una orquesta procedente de Panamá. Ya se había separado Panamá de nosotros, o la regalamos desde el gobierno de esa época. Bueno, entonces la agrupación se llamaba Panamá Jazz Band. Venía de ese país y se presentó en el club ABC de la ciudad de Barranquilla. Entonces esta orquesta tenía la influencia del norteamericano, de lo que llamaban swing, dixieland, todo eso. Entonces ellos visitaron Cartagena, Serete, y fue la primera agrupación de formato jazz band que llegó a Colombia. Eso causó mucho impacto, ¿me entiendes? Porque eso no se conocía aquí en Colombia. Entonces ese mismo año, un músico cartagenero, Francisco Pacho Lordui, fundó en la ciudad de Cartagena una agrupación que le llamó Orquesta Jazz Band Lordui. Fue la primera agrupación colombiana que adaptó ese formato de New Orleans. Entonces ese es el primer referente que tenemos. Ellos no grabaron, o sea, no hay registro fonográfico. Miren aquí a Pacho Lordui, que era contrabajista, ¿no? Entonces ellos eran una familia y conformaron una agrupación. Miren aquí Jazz Band Lordui. Esto es en Cartagena de Indias. Los instrumentos fueron importados, ¿sí? Por personas pudientes de Cartagena. Hubo un empresario que se llamó Nick de Subiría, que trajo saxofones, trompetas, tubas, etcétera. Sí, entonces conformaron ellos ya la primera agrupación tipo Jazz Band. Esto no es una Big Band, ¿sí? Que quede claro. Y ellos no tocaban Jazz tampoco. Bueno, pero tenían el nombre de Jazz Band. Bueno, entonces miren, lo importante es que esta agrupación, perdónenme la vulgaridad, parió, por decirle así, generó cuatro genios de la música tropical en Colombia. ¿Quiénes fueron? Ángel, María, Camacho y Cano. Bolivarenses, casi todos. Adolfo Mejía Navarro, uno de los más grandes compositores que hemos tenido en Colombia. Ladislao Orozco figuró al papá de Lalo Orozco que vive en Cartagena, el pianista que ustedes conocen, que está vivo. Hace poco lo entrevisté. Y otro grande que fue José Pianeta Pitalúa. Ellos eran de poblaciones de Bolívar, ¿no? Mírenlos acá. Mírenlos acá. Perdón un segundo. Bueno, mírenlos acá. Entonces, ¿de quién es el primero que le decimos el abuelo de todos? Como decía el documental. Entonces, Ángel María Camacho y Cano era de Arenal Bolívar. Él fue abogado, pero también fue pianista. Entonces, él fue la primera persona que grabó. ¿Dónde? En Estados Unidos. Gracias a que lo envió allá, pues, un empresario, ¿sí? Para que grabara las obras. Pero él grabó allá piezas con músicos puertorriqueños y cubanos. Ya vamos a escuchar la primera grabación, ¿sí? Entonces, más entre 1929 y 1930, Camacho y Cano grabó para el sello Colombia con discos del... Ya sabemos quién fue Rafael Hernández, el jibarito, el que también ayudó a Estercita Forero, etcétera. Entonces, pero esa música que vamos a escuchar suena más a Antillana, más a Cubana, más al Gran Caribe que a Cartagena, ¿sí? Bueno, pues, entonces voy a colocar un breve fragmento para que tengamos un referente. Vamos a escuchar a Camacho y Cano. ¡Gracias! Bueno, ¿se alcanzó a escuchar, compañeros? Sí, muy bien. Bueno, entonces, estos son los primeros referentes sonoros de esta llamada música tropical que tenemos. Pero eso no suena a, como decimos nosotros vulgarmente, a mierdebaca, a poporro, no. Sino eso suena más a danzón o a zón cubano. Y recordemos que la generación de esa época bailaba muy lento porque no había esa música alegre que conocemos que fue ya más de los 40, 50, etcétera. Hasta ahí vamos, claro. No sé si haya intervenciones. Sí. Anoto lo siguiente. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ronnie, adelante. No, para complementar lo de Ángel María Camachicano, tuve la oportunidad de conocerlo porque vivía a unas tres cuadras de mi casa y siempre tenía pues sus partituras, tenía muy embelesado en lo que hacía y casi pues todos sus hijos llegaron a ser músicos y además metiéndome, devolviéndome un poquitico atrás, también ayudó mucho a esa música andina cuando llegaba allá a la costa, también ayudó mucho Ángel María Camachicano, lo que fue Sarita Herrera, también ayudó mucho Pedro Morales Pino, estuvo en Barranquilla, Garavito, Emilio Sierra, todos ellos de alguna manera y también los costeños ayudaron a que proliferara bastante la música andina. Entonces quería añadir eso. Sí, no, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. A ver, entonces íbamos aquí, aquí vemos a Camachicano, pues todavía las hijas de él vio la, pues tienen academia, siguieron la tradición, ¿no? Entonces este fue un gran músico, un pedagogo. Camachicano grabó aproximadamente 500 obras, miren los géneros, miren los de esa época, ¿cómo se llamaba? One Step, Fast Trot, Charleston, Parranda, miren, Fandango, que es una palabra española, ya se mencionaba, cumbia, miren, en 1930, danzón, ¿no? Eso viene de la contralanza francesa, son son sonete, miren los términos, porro, mapalé, miren este término, aire colombiano, vea, ave María, esos discos existen en formato 78 revoluciones por minuto, bueno. ¿Cómo se llamaba el cantante? Que no me acuerdo ahorita el que cantó, óyeme Lorenza. Ese era un panameño, eh, eh, me, eh, 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 alcides, eh, no, 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 este era un tenor, este era un señor que, que anduvo mucho por estos lados colombianos, eh, bueno. No, 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 ahí grabó un panameño con él, bueno, ya, no recuerdo, pero a ver si me, bueno, miren, entonces hubo éxitos como Lorenz, él fue el primero que grabó para el, para que viva el carnaval, ¿no? Sí. Zapo muerde, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchamos algo de Camacho y Cano, pero en esa misma época hubo dos cartageneros, que ya los mencioné, que también fueron a Estados Unidos. El primero que, ellos fueron, Adolfo Mejía, de Cinze, que era un gran guitarrista, pero también un excelente compósito, y la Isla Orozco, que también cantaba, el papá de Lalo Orozco. Y ellos conformaron en Nueva York, una orquesta, pues, con músicos de allá. Miren lo que grabaron, fandangos, danzones, romanzas, ¿no? Para el sello Brunswick. Bueno, entonces vamos a escuchar, aquí vamos, aquí vemos a Adolfo Mejía, que es de los grandes músicos en Colombia, Adolfo Mejía Navarro. Se los recomiendo. Miren la cara. Porque le puso la música a Cartagena. Sí, 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 al himno de Cartagena, y hubo otras obras que vivió aquí en Bogotá. Miren al papá de Lalo Orozco, de Nueva York, ¿no? Fue el violinista, cantante, él se quedó allá, casi que no vino muy poco acá. Mírenos acá, hicieron como especie de lo que llamamos una vaca, una recolecta, los enviaron, y bueno, entonces conformaron el grupo típico Mejía y Orozco. Miren la voz del panameño, Alcides Briseño, Rosny. Sí. Ese fue el, ¿qué grabaron? Pues rumbas, fandangos, cumbias, bueno, vamos a escuchar algo de ellos, ¿sí? Fragmentico. Vamos, pepa, la cumbiamba, y el tambor está llamando, y el ruido carranpeando conmigo, y ya por la patata, dejar jabón de lavar, el tambor y brazo sin mar, que moviendo la cadera, también sale bueno. No quiero bailar contigo. No quiero bailar contigo. bella música bueno, ellos grabaron en Nueva York si ustedes escuchan eso es un danzón porque tiene el cinquillo canta, canta, canta pero esa música sabe más a Cuba que a Bolívar pero bueno, fueron épocas estamos hablando al principio de la década de los años 30 del siglo XX bueno, entonces miren en esta época empezaron en el país a surgir un movimiento que le llamaron jazz bandístico porque hubo la fiebre del jazz band pero esas agrupaciones no tocaban no tocaban ni swing ni dixielas, ni esas cosas no, entonces en Medellín en Bogotá empezaron a surgir jazz ya se los voy a mostrar más adelante ¿sí? entonces bueno, por la alta sociedad pues aceptó ese término jazz band jazz band porque lo que habían era pues tunas estudiantinas y agrupaciones más españolas y esas cosas ¿no? bueno, entonces una agrupación que surgió fue la orquesta de los hermanos Rodríguez Moreno ¿no? bueno, que le llamaron la orquesta Nuevo Horizonte o sea la génesis de la música tropical en Colombia apunta que fue en lo que llamaron el Bolívar Viejo departamento de Bolívar lo que era Bolívar lo que hoy conocemos como Sucre, Córdoba bueno, toda esa región de Sabanas y Sinú y toda esa región bueno entonces este es el papá todos conocimos a Tomasito Rodríguez el cantante de Pacho Galán a Pompilio el papá de ellos conformó una agrupación que le llamó Orquesta Nuevo Horizonte hay grabaciones pero de esa época no hay mucho entonces mirenlos acá ¿sí? Pompilio se o sea ingresó más tarde porque él era el más joven de ellos pero fue uno de los más talentosos bueno entonces voy a seguir mirenlos aquí ellos en 1934 se establecieron en Cartagena porque pues Cartagena era bueno aquí luego pasaron a Barranquilla ¿sí? miren aquí a Pompilio fue un genio de la percusión y de la batería bueno ellos conformaron una agrupación aquí ven a Nelson Pinedo viajaron a Venezuela Manuel J. Pobea en fin ellos inclusive vivieron aquí en Bogotá trabajaron y ahí surgió la orquesta de Pacho Balán en el año 57 bueno entonces tengámoslo presente pero en Cartagena también hubo una orquesta que fue del papá del maestro Guillermo Navas que falleció hace dos meses aquí en Bogotá fue la orquesta Jazz Band Unión ¿sí? entonces estas agrupaciones no grabaron el papá el papá de este señor se llamó Víctor Navas Padilla no hay registro pero lo menciono este sí es importante José Pianeta Pitalúa que salió de la Lord Dewey Jazz Band él era trombonista de Ciénaga de Oro en esa época no era de Córdoba sino de Bolívar entonces él conformó la primera agrupación que ya empezó a grabar fue la A número 1 miren la nómira miren Lucho Bermúdez estaba muy jovencito ahí como director artístico miren Joaquín Marrugo que él fue el compositor del porro La Vaca Vieja hay mucha gente que confunde que eso fue de Clima Corsarmiento no hay evidencia Orlando Fortiche el trompetista que ustedes conocen que vivió en Bogotá y que tocó con todas las orquestas que ya falleció Edrulfo Polo el que tocó con Pedro Laza todos esos solos de pie pelú etcétera Remberto el Pollo Soto de Mato Mayor Manuel Villanueva que un trompetista excelente los hermanos Lordui José Ramón Herrera que estuvo que está en Barranquilla Rubén Lordui Lalo Orozco que vive todavía el único que queda de esa generación Hernando Artús que estuvo con la tropibomba aquí Nicolás Castro Viroli que fueron bateristas excelentes Teofilo Tipón Clímaco Sarmiento Michi Sarmiento que vive en Cartagena Pedro Collazo Remberto Bru que fue un gran cantante Cresencio Camacho y Merceditas Vargas que es la mamá de de este del que canta en Cartagena del patacón pisado de bueno de este joven de Coronel bueno miren acá Lucho Hermúdez fue un gran genio vamos a mencionarlo aunque esta charla no me voy a detener mucho en él porque siempre se habla de él pero vamos a vamos a mencionarlo gracias al apoyo que tuvo de dos empresarios Daniel Lemaitre Tono que era un intelectual un tipo fuera de serie y otro comerciante que fue José Vicente Mogollón le dijeron Lucho ya tienes que hacer tu orquesta y porque se iba a inaugurar el Hotel Caribe entonces Lucho pues bautizó la orquesta como Orquesta del Caribe aproximadamente hacia el año 41 42 43 bueno miren la orquesta aquí bueno perdón esta la orquesta a número uno aquí ven a Lucho de Múder miren aquí con la gafa él fue director artístico no hizo porque eso lo dirigía era Pianeta Pitalúa pero aquí si vemos la orquesta del Caribe miren la calle entonces vamos a escuchar un fragmento de esta agrupación escuchemos esta es la orquesta de Pianeta Pitalúa Sosciyama Toma tú Música Escucharon que es distinto a como grabó Camachicano al sonido de aquí más sabanero, más bolivarense. ¿Lo vieron? Entonces ahí sí suena a porro y a pandango y esas músicas. Bueno, entonces vamos a escuchar la orquesta del Caribe, un fragmento. Música Música Bueno, entonces esta es la orquesta que ya sonaba pues de moda a comienzos de los años 40, pero esa música sí sonaba a música tropical bolivarense, ¿no? Porque todo apunta a que el porro, el fandango y todo eso y el mapalet tiene sus raíces más en el viejo Bolívar, que después pasó al Atlántico. Música